¡0-12, salte ya! ¡0-12, se puede saber qué pasa! El Teniente León, es bueno, pero está loco. Vamos a necesitar más locos como él. Estados Unidos ha adelantado su lanzamiento. Quieren ser los primeros en dar un paseo por el espacio. No podemos dejar que lo hagan. No lanzaré una nave defectuosa. Haga que suceda. Alex, olvídalo. No vamos a saltar ahora. ¿Quién lo dice? Las normas. Para llegar al espacio, un artista no debería necesitar un cohet. Puedo ver las estrellas a través del techo. Dicen que no voy a poder correr mucho más. ¿Con quién voy a volar? Eres mi compañero. Es demasiado arriesgado lanzar la Borshot 2 con una tripulación. Correremos el riesgo. ¡Atención! Moscú al aparato. Hoy, 18 de marzo de 1965. El hombre, por fin, ha salido al espacio. ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a la presión del traje? Almas 2, ¿estás bien? Almas 2, ¿me recibes? Cambio. Estoy preparado para entrar en la cámara. Espero confirmación. ¿Sugiere que les dejemos ahí arriba, en órbita? A veces los soldados tienen que morir para proteger los intereses de su país. Habrá vuelto, papá, cuando me despierte. Ahora lo imposible por volver. ¿Cuánto oxígeno me queda? Muy poco. ¿En quién? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuánto oxígeno me quedó! ¡Aguanta! ¡Los mandos. ¡Aguanta! Gracias.